A pesar del frío y la lluvia, continuamos informando cada semana. Los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales y ahora, acompáñenos. Nos encontramos en el gimnasio Sacerdote Alejandro Manero, ubicado en el sector Bernardo O'Higgins de nuestra comuna. Hoy, este importante espacio deportivo se encuentra con algún deterioro y la verdad es que esto se debe al tiempo y también al uso del mismo. Por eso, la actual administración tomó este problema y lo transformó en una solución, desarrollando un gran proyecto. El proyecto del cual nos habla Pamela se denomina Reposición del Gimnasio Sacerdote Alejandro Manero, el cual fue postulado al Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR por un monto superior a los 192 millones de pesos. Este mejoramiento contempla la reposición de pavimento, de revestimiento, también de tablones de las graderías, la reposición de las ventanas y las puertas, la mejora del sistema eléctrico y de gas, entre muchas cosas más. Y este no es el único proyecto que se ha realizado en materia deportiva. Varios de ellos también se han realizado con la construcción de tres canchas de pasto sintético, la construcción de sedes deportivas, entre otros proyectos más. Tienes mucha razón, Mauricio. Se han desarrollado bastantes avances en cuanto al deporte y por eso yo los quiero invitar a que sigamos recorriendo la comuna. Y ahora nos dirigimos al Gimnasio Eduardo Gallegos Bildósola. Tal como les contaba Mauricio, este importante espacio deportivo para la comuna tendrá una considerable mejora. Esto gracias a un proyecto postulado y adjudicado por la actual administración. Así es, porque la reparación de esta cancha fue postulada y adjudicada a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR y tendrá una inversión superior a los 50 millones de pesos. Esto consiste en la reparación de la cancha de este gimnasio de 519,3 metros cuadrados y también de su rampla de acceso. La superficie de la cancha será cambiada completamente a madera y tendrá una barrera de polietileno que la cubrirá completamente. Por otra parte, su rampla de acceso será de la misma materialidad de la cancha y su nivel subirá. Este y todos los proyectos que se desarrollan a través de la Municipalidad de Mulchen tienen no solo un valor material sino que también un valor social y la idea siempre es seguir construyendo un Mulchen mejor para todos.